A mi amigo Aldo Julián Yo en esta tanda lo invito A trobarle a los feos Y también a los bonitos Y yo pa' quedar a tono En este caso deseo Defender a los bonitos Justo el trobel y a los feos Pues para mi es un honor Defender los más feitos Porque no tenemos nada Que envidiarle a los bonitos Porque como no sufrimos De la triste vanidad Todos nuestros sentimientos Son pura sinceridad Un momento Aldo Julián No por uno ser hermoso Necesariamente tiene Que ser falso y mentiroso Una cosa si es bonita Nos produce admiración Es la prueba de que existe El Dios de la creación A mi amigo Raúl Mario Muy errado yo lo encuentro La verdadera belleza Uno la lleva es por dentro Porque una cara bonita No es más que una ilusión La verdadera belleza Esta es en el corazón Esas palabras son lindas Pero no son la verdad Que si usted es objetivo Va a haber otra realidad Yo escojo las más bonitas Por una simple razón Porque uno cuando da un beso No lo da en el corazón Yo prefiero una feita Aunque belleza no irradie Porque uno vive tranquilo Pues no se la mira a nadie Que pereza una bonita Que se mantenga en desfiles Pa' uno vivir agarrao Con todo el que la vacile Poder conseguir trabajo Es una dura labor Pero si uno es bonito Tiene un punto a su favor Es importante pa' todo La buena presentación Porque uno jamás repite Una primera impresión Ser feo físicamente Es toda una bendición Para tener un nivel Muy alto de educación Pues como no nos persiguen Pa' estar siempre parrandeando Nos queda mucho más tiempo Para vivir estudiando Los feos son necesarios Para poder asustar A todos aquellos niños Que no quieren estudiar Pero en cambio los bonitos Diariamente Dios los manda Para desfiles reinados Novelas y propagandas Aunque el feo no aparezca Al levantar el pelo Casi siempre está detrás De la organización Porque yo conozco muchos Bonitos que son modelos Que solo usan la cabeza Pa' poder cargar el pelo Pa' poder cargar el pelo No me importa 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 Gracias por ver el video.